Las bandas y organizaciones criminales extorsivas se ensañan contra un nuevo objetivo, los colegios. El lugar que se supone debe ser uno de los espacios más seguros para los niños, se convierten por la extorsión en un lugar peligroso. Al menos 172 colegios privados denunciaron que son víctimas de extorsión. Según el diario El Comercio, los montos que se les exigen varían entre los 10.000 a 20.000 soles. ¿Cuánto más tenemos que esperar, cuánto más tenemos que aguantar para que el gobierno haga algo? ¿Están esperando que pase algo los niños también? Imagínense que uno venga acá, yo vengo con dos hijos acá al colegio y pueda encontrar un artefacto y que pueda haber un peligro por explosión inadecuada o algo. Es un riesgo, ¿no? El fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, explica que los extorsionadores no hacen distinciones, solo buscan a personas vulnerables para atacar. Los colegios particulares son empresas, ellos van a extorsionar empresarios de toda naturaleza. Antes de la pandemia habíamos tenido información que algunos colegios habían sido víctimas de extorsiones. Los delincuentes lo que hacen es establecer cuáles son, digamos, las empresas, los emprendedores más débiles, los que tienen menos protección. Y entonces aprovechan, obviamente, de ello para ir extorsionando. A ellos también se suman los presidentes de las Asociaciones de Padres de Familia, APAFA, de los colegios nacionales. Edgar Trejo, presidente coordinador nacional de Padres y APAFAS del Perú, reveló que son más de 24 colegios víctimas de extorsión. Nosotros tenemos más de dos docenas de quejas y denuncias que nos han hecho llegar a nosotros. Los padres y madres de familia también estamos muy preocupados porque pueda pasar alguna desgracia a una de nuestras niñas, a una de nuestras hijas o hijos en una institución pública. Por lo tanto, los padres de familia también estamos a puertas de convocar a una asamblea nacional y exigir, ¿no?, a salir a movilizarnos a las calles. Para Chávez Cotrina, una estrategia para disuadir a los extorsionadores es colocar personal policial en los exteriores. Sin embargo, Trejo Cuentas señala que los presidentes de las APAFAS denunciaron y solicitaron garantías para la comunidad educativa, pero que el personal policial no se puede dar abasto. Lamentablemente, cuando les ha dicho que vayan a hacer las denuncias, las policías les han dicho que ellos no tienen la cantidad de efectivos para poder atender estas denuncias y darles las garantías del caso. Las zonas más afectadas son los distritos de San Juan del Urigancho, Atevitarte, Lima Norte y Trujillo.